Encadenados, así aparecen los tres periodistas ecuatorianos secuestrados por disidencias de la FARC. Ellos lo único que quieren es el intercambio de sus tres detenidos en Ecuador. Familiares indignados por condiciones del cautiverio. Es desgarrador verlos a ellos con cadenas. Ecuador rechaza divulgación del video. Organizaciones de libertad de prensa la defienden. Y Fundamedios hace llamado a gobierno. Agarrón entre comandante y subalterno de la policía por secuestro en Norte de Santander. Sácame el favorito y se ubica, sargento. Ah, usted también se ubica, coronel. Impresionante rescate de niño maltratado. Con helicóptero, la policía lo puso a salvo. Investigación programa la noche. Así son los nexos de carteles mexicanos con delincuentes colombianos para negociar droga. Renunció secretario ejecutivo de la justicia especial. Semanas atrás, Contraloría le preguntó por manejo de recursos. Caricaturista matador se va de las redes por supuestas amenazas de urinistas. Centro Democrático las rechazó. La verdad sobre la llegada de Jorge Mario Ismán a la campaña de Iván Duque. Y el vainazo de Juan Manuel Santos a los políticos en Instagram. Todo en unos minutos aquí, en Eva Lozano. Tiroteo en sede de YouTube en California. Supuesta pistolera murió. James Rodríguez le ganó el pulso a Muriel en la victoria del Bayern Múnich en Sevilla. Messi y su corte enfrentarán a Roma por los cuartos de la Champions. Mañana por RCN HD2. Ricky Martin y Nicky Jam harán retumbar el Festival Ballenato. Nos vemos en las noticias teleentretenimiento de minutos. Bienvenidos a Noticias RCN, líder en noticias, líder en opinión. La atrocidad del secuestro volvió a quedar reflejada en las pruebas de supervivencia de los tres periodistas ecuatorianos que están en poder de disidencias de las FARC en zona de frontera. En las imágenes, Javier Ortega, Paul Rivas y Efraín Segarra parecen cruelmente encadenados. En su mensaje y bajo la amenaza de los secuestradores le piden al presidente de Ecuador, Lenín Moreno, que permita un canje por prisioneros del grupo ilegal. Esta fue la primera prueba de supervivencia divulgada de los tres ciudadanos ecuatorianos. ¡Suscríbete al canal!